En este festival surgió como una idea de unir lazos de amistad entre los pueblos y comenzamos haciéndolo hace 17 años con un solo día, lo que resultó como un gran fogón donde la gente se presentó y se dispuso como para que tuviera la continuidad que realmente tiene. Con el pasar de los años lo comenzamos a hacer dos días, así es que fue tomando fuerza en la región, fue tomando fuerza a tal punto de que tiene una canción que lo identifica, que es la samba del festival, tiene un logo que también lo identifica y siempre se gestó hasta este momento con el apoyo de las autoridades municipales y provinciales y con el apoyo de muchos auspiciantes que hicieron posible esto que realmente es muy grande para hacerlo desde una institución como la nuestra y desde un pueblo pequeño como el nuestro también. Es un festival de tango y folclore, pero distinto de los de la región. ¿Por qué te digo distinto de los de la región? Porque si lo comparamos, Enderson canta, Enderson canta de cualquier forma, me digo de cualquier forma porque en distintos tipos de música. Pehuajó es sureño, es decir, todo lo que viene con el sureño. Y nosotros, Monescazón canta y baila, y realmente canta y baila, y principalmente baila porque es un lugar donde se le da espacio a los ballet de la zona que no tienen oportunidades de estar en los grandes festivales por el espacio que realmente es lo que significa. Entonces eso hace que se haya gestado a través de todos estos años una amistad entre los pueblos que fue por lo cual nació. El próximo festival, Dios mediante, va a ser 19 y 20 de enero. Siempre es la última semana de enero porque la zamba del festival dice allá por fines de enero. Entonces no le podemos cambiar la fecha. Estamos en este momento ya en preparativos de hacer las contrataciones y ver los auspiciantes de qué manera vamos a encarar este decimoctavo festival de tango y folclore, Monescazón, un pueblo que canta y baila.